No, justamente, no pasa nada. No pasa nada entre tú y yo. Humbertito, no te preocupes, se queda en buenas manos. Mechita, ¿a dónde te has metido? Giovanni. Giovanni. Giovanni, necesito hablar contigo. ¡Ya va, ya va! Le estoy diciendo que si me viene a cobrar la venta no le voy a pagar ahora. ¡Helena! ¡Ay, Héctor, cariño! Mira, me encuentras en estas fachas. ¡Qué vergüenza! Lo que pasa es que tú sabes que nosotros tenemos labor social todos los martes en la importantísima fundación a la que yo pertenezco. ¡Ay, Héctor! Y me tocó limpiar esta humilde vivienda, mi amor, pero qué sorpresa con estas fachas. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Hacerte qué, Héctor? Basta. Se acabó la patraña. No, pero qué patraña, déjame explicarte. Mira, yo me cambio en este momento y nos vamos para el club. ¡Se acabó! Me cambio. ¡Se acabó! Tú lo único que buscabas era un hombre con mi dinero para que te saque de esta casa. ¡Ah, no, no! ¡Por dinero, no! Mira, Héctor Altamirano, yo te amo a ti por lo que tú eres, no por tus millones. ¡Millones! Yo jamás compartiría mi vida contigo y menos mi fortuna. Héctor, por favor. ¿Sabes qué? Olvídate del Jazz Club. Olvídate de los viajes a Europa. Jamás tomaremos un café en Singapur. Jamás cenaremos en el Cairo. Es más, tengo algo que decirte. Los ricos también lloran y sienten. ¿Y sabes qué, Elena Pelayo? Me despido de ti hasta... ¡Hasta siempre! ¡Héctor! ¡Héctor! Usted debe ser muy astuta. Se ve que protege muy bien a su hijo. No soy su madre. Seré su esposa. Tarantula peluda. Giovanni. Yo... Ya no puedo seguir con esta situación. Tú y yo somos... Amigos, ¿no? Siempre lo hemos sido. Y... Y nos hemos tenido siempre mucha confianza. Y ahora... Tú me sales con eso. Y yo... Yo no sé qué... Justamente por eso. Porque nos tenemos mucha confianza. Y somos muy amigos. No deberíamos dejar de decirnos las cosas. Sí, pero... Tú me has hecho... Sentir muy mal, Giovanni. Porque... Me siento... Confundida. Y yo no sé qué pensar. Y la verdad... Prefiero... Que las cosas sigan como antes. ¿Quieres que sigamos siendo amigos? Sí. Yo quiero que... Que tú sigas siendo... Mi amiguito Giovanni. Te entiendo. Gracias. Pero yo ya no soy tu amiguito Giovanni. No tienes por qué dármelas. Al final tuvo razón. Yo salí ganando. Y yo también. Giovanni, ¿qué te pasa? Jimena, ¿cómo quieres que me sienta después de todo lo que te he dicho ayer? ¿Qué crees que pasa por mi cabeza cada vez que te veo frente a mi ventana? ¿O te veo yéndote al colegio? ¿Crees que es fácil ocultar lo que siento por ti? ¿Y cuando yo te vi con Guadalupe? ¿Crees que no sentí nada? Total. ¿No era simplemente tu amiguito Giovanni? Giovanni... Si tanto dices que me quieres... ¿Por qué estabas con otra? Con Guadalupe nunca pasó nada. Nunca te he podido sacar de mi cabeza, Jimena. Giovanni, no te hagas. Esa vez que te fui a buscar a tu casa... ...y los encontré vistiéndose. ¿Ah? Con Guadalupe nunca pasó nada. Nunca llegó a pasar nada. Siempre has estado en mi cabeza. ¿No entiendes? Y además fue un error. A veces hay que equivocarse para darse cuenta de lo que realmente uno quiere. Y yo te quiero a ti. ¿En serio? ¿No me estás mintiendo? No. Giovanni... ¿Me juras... ...que nunca más te vas a alejar de mí? No puedo acercarme a tu boca. ...sin deseártela de una manera loca. Necesito... ...controlar tu vida. Ver quién te besa... ...y quién te abría. Hace falta que te diga... ...que me muero por tener algo contigo. ¿Giovanni? Pero él tiene enamorada. ¡Abre los ojos de una vez, Lorenzo! Estos músicos son así... ...unos picaflores. Un día están con una... ...mañana sabrá Dios con quién. Marce, Marce, por favor. Giovanni y buena gente. Es un buen tipo, entiendan. Jerry, no lo defiendas. No lo defiendas. Sí, sí, sí. Marcelo tiene razón. Sí. 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 Así son todos los músicos. ¿Creen que pueden estar con todas las chicas del mundo? Ah. Ah. Pero ya va a haber. ¿Ya no estás confundida? Estoy más confundida. Pero... ...ya no me importa. ¿Y ahora qué va a pasar? No sé. Iremos viendo, ¿no? Chau. 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 ¿Sabes algo, Lorenzo? Ella debería estar con un chico honesto Trabajador ¡Sí! Me entiende de una vez Ese tal Giovanni Le va a romper el corazón A la dulce e inocente Jimenita Eso piensan ustedes dos ¡Sí! Pero yo no lo voy a permitir Si Giovanni piensa Que le va a hacer daño a mi hermanita Jimenita Está muy equivocado ¡Muy equivocado! Porque yo soy Lorenzo Y a mí Nadie me...